Farmacia Pozzoli y el mensaje se potencia. Hasta el mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Jere, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Me alegra mucho. Ya se está acabando el veranito. Se acaba el veranito. Hay que empezar a acomodar las cosas. Me estoy volviendo poco a poco a Capital, la semana pasada estuve allá. Así que nada, comenzando de a poquito con la rutina de vuelta de estudiantes. Esa sí la vida. Por suerte siempre acompañado del fútbol. No es poco. No, no es poco. Y con una agenda del fútbol argentino que está con muchos partidos y con muchos partidos a recuperar. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, como no, con mucho gusto. La fecha pasada, la fecha 4 de la Liga de Fútbol Profesional, arrancó el viernes con gimnasia venciendo 2 a 0 en el Instituto de Córdoba en La Plata. Una gimnasia que, bueno, está revuelta en polémica por, no sé si te enteraste, la famosa banda de los ninjas que tiene que ver con el tema de los bautismos en el fútbol. Que es algo a lo que se está haciendo mucho énfasis y, bueno, desde el otro equipo de La Plata, de estudiantes, plantearon que ya no es algo divertido ni algo que sume en cuanto a lo deportivo. Y un jugador no va a rendir más porque sea bautizado o no en su primera pretemporada. Así que hay que seguir ese ejemplo, creo yo, y ver qué sucedió o qué no sucedió en ese vestuario de gimnasia. Terrible, sí. El segundo partido de la fecha fue Arsenal de Sarandí contra Racing, un partido que Racing dominó completamente y, bueno, se demostró que, como había dicho Riquelme, viste que en el fútbol argentino Riquelme había dicho que no se jugaba lindo. Bueno, ante esto salió la respuesta de varios técnicos de que sí jugaba lindo porque, bueno, hubo partidos en los que los equipos fueron dominantes y, bueno, se vio un lindo juego de fútbol. Ganó 3 a 0 Racing sobre Arsenal. Huracán venció 2 a 0 a Barracas en el último partido del viernes. El sábado, el puntero del campeonato de la luz se impuso 3 a 0 contra el Rosario Central. 4 a 0. Sí. Se impuso 3 a 0 contra el Rosario Central. Un partido donde Pepo de la Vega, un jugador que no habíamos visto mucho en el torneo pasado por una lesión, está agarrando cada vez más ritmo y está volando como lo había hecho en sus primeros años en el club. Así que vamos a ver un buen torneo, creo yo, de un plantel que, con lo que tiene, te da pelea. Tigre cayó 1 a 0 con River. Argentinos Juniors venció 3 a 0 a Belgrano. Este es otro equipo que dice que juega bien. Antes de eso salió de vuelta, porque la pregunta que se hacía en las conferencias de prensa era ¿qué pensás de lo que había dicho Riquelme? Entonces, muchos técnicos salieron a responder. En este caso Milito también respondió. Guadalupe Cruz cayó 1 a 0 contra Estudiantes. Estudiantes que volvió a la victoria después de tener bastante jornada sin ganar. Neus le ganó 2 a 0 a Banfield. Unión y Colón empataron 1 a 1 en Santa Fe en el Clásico. Boca venció 3 a 1 a Platense. Independiente cayó 2 a 0 contra Defensa y Justicia. Talleres le ganó 2 a 0 a Central Córdoba. El lunes San Lorenzo venció 1 a 0 a San Miento de Junín. Y para cerrar la fecha, Atlético Tucumán y Vélez empataron 1 a 1. Ganamos todo por un gol, viste. Claro. Ahora te voy a decir que se jugó también Copa Argentina en la semana. Gimnasia de la Plata empató 1 a 1 con Excursionista y quedó fuera por penales. Neus perdió con Claypole. 1 a 0 y Racing fue el único equipo de primera que ganó. Así que pasó a la siguiente etapa de la Copa Argentina. Una Copa Argentina que no nos deja de sorprender en cuanto a equipos de ascenso que se dejan todos los partidos. Y por eso termina pasando a la siguiente fase. El partido de Gimnasia de Excursionistas fue un partidazo. Excursionistas con lo que tuvo, lo puso en aprietos, le empezó ganando, empató Gimnasia. Y después, por penales, Gimnasia falló más. Así que tendremos una Copa Argentina bastante peleada. Ese mismo día se jugó el trofeo de campeones. El trofeo de campeones de 2020. En aquella definición que Boca termina ganándole a River. Es esa definición de 2020, febrero de 2020. Por esta fecha que Boca venía puntos por debajo de River, creo que un punto. Y que si ganaba Boca y River empatado perdía, el campeón era. Y bueno, esa definición se hizo así. Y ese año Boca salió campeón también de la Copa de la Liga. Así que tenían que buscar un campeón o un subcampeón para que se juegue este trofeo de campeones. Y el segundo del primer torneo fue River. Y el segundo del segundo torneo fue Banfield. Así que se jugó esta final recién ahora, en 2023. Así que tendremos una final superclásica nuevamente, otra más. Y no se sabe todavía dónde. Seguramente en algún estadio del interior. Bueno, la clasificación, o sea, la tabla de posiciones de la Liga de Fútbol está con Lanús primero, con 12 puntos. Huracán segundo con 10. Talleres de Córdoba tercero con 9. Defensa y River y San Lorenzo también vienen con 9. Por abajo viene Boca con 7. Newells y Rosario Central con Belgrano también tienen 7 puntos. Esos serían los primeros 10 que se ubican en los puestos altos de la tabla de posiciones. Está bastante apretado. Sí, igual recién vamos a un torneo largo, recién vamos por la fecha 4. Y estas fechas se enfrentan. Hoy, Belgrano contra Tigre. Este va a ser un lindo partido. Rosario Central contra Gordo y Cruz. Mañana, sábado, San Lorenzo contra Unión. A las 5 de la tarde, Estudiantes contra Sanmiento de Junín, 7 y 15. Platense, Talleres de Córdoba, 7 y 15. Y 9 de 30 horas en Ingers, se enfrentan Vélez contra Boca. El domingo, Colón recibe a Huracán. Defensa y Justicia recibe a Atlético Tucumán. River recibe a Arsenal-Zarandí. Independiente visita al sur, visita a Banfield. Y Newell's All Boys visita a Córdoba, a Instituto. El lunes, Barracas Central se enfrenta a Gimnasia. Racing se enfrenta a Lanús. Este va a ser un lindo partido para ver un lunes. Y Central Córdoba a Argentinos Juniors. Esa sería más o menos la información que hay en cuanto al fútbol argentino. No sé si tendrás alguna pregunta. No, no. Me parece que, como vos decís, falta mucho. Hay que, se están consolidando los equipos, se están terminando de armar. Este, vos ves algo que me llamó la atención, que es una tontera. Pero Boca, antes de jugar su partido, estaba muy abajo. Y cuando ganó el partido, subió. Hoy es todo así. Hay que ir perfilándolo de a poco. Lo que sí me parece es que estos torneos, o esta falta de previsión, en los partidos como este de River y Banfield, que yo no sabía ni de qué se trataba. Pero bueno, es un tema menor. Como ves institucionalmente el fútbol argentino. Y la verdad es que hay muchas cosas que, bueno, también la pandemia cortó. Por ejemplo, este partido con Banfield. Sí, el River tiene que ver con el tema de la pandemia. Pero sí lo podrían haber hecho mucho antes y no sé por qué se atrasó tanto. Por ejemplo, Boca, en unas semanas, ahora en marzo, juega la final del trofeo de campeones contra Patronato por el trofeo del año pasado, por la Copa Argentina y el ganador del torneo. Y también va a tener que jugar el trofeo de campeones del 2020 contra River. Es como que la agenda se llenó de partidos que todavía no se saben cuándo se van a jugar. Y que, bueno, institucionalmente deberían haberlo acomodado antes, creo yo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y vos, ¿cómo estás con tu actividad profesional? Bien, el fin de pasado fui a la Boca. Jugamos contra Platense. Nada, fue un partido bastante particular. O sea, Boca no es que dominó ni fue muy superior al rival, sino que logró sobreponerse sobre los minutos finales en el segundo tiempo. Hasta el 2 a 1, Platense nos había puesto en problemas bastantes minutos. Y bueno, Boca se está armando. Tiene un buen plantel, pero todavía no encontró el sistema de juego. Así que vamos a ir viendo cómo se... Hoy, mañana contra Vélez va a ser una linda prueba. Gracias, Jere. Gracias a ustedes. Un abrazo, que estés muy bien. Jere Silva, un capo, Jere, un capo. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Para Latinoamérica. Las Chacras Multieventos te invitan a la gran inauguración en el excomplejo Terra. Sábado 25 de febrero. Sí, sábado 25 de febrero.